hola hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina les saluda el chef marco castro este día vamos a hacer un pollo horneado con una receta muy sencilla pero muy sabrosa verdad para que usted lo pueda preparar allá en el seno de su hogar y antes pues vamos a saludar a nuestros amigos de la batida receta paso a paso partido cocinero hot cooking en la sazón de yola coleccionando sabores cocinando con elsa cocinando con amor la cocina y más 50 y rincón culinario gracias por estar siempre pendiente de nosotros verdad su canal 503 viajes y cocina para esta receta vamos a utilizar zanahoria bastante puerro y vamos a utilizar ya este poquito que lo tenemos previamente ya listo solamente de marinarlo ok ya tenemos el puerro bien picadito que nos va a servir para la base ok para realizar nuestro marinado que mejor que con un toque de salita verdad para comenzar que nuestro consomé que le da ese sabor le vamos a colocar aproximadamente unas 4 o 5 cucharadas de aceite este aceite casero no es aceite así como de oliva vamos a añadirle aquí una buena cantidad de paprika verdad aproximadamente una cucharada luego le vamos a colocar aquí unas 3 cucharadas de salsa inglesa posteriormente le vamos a añadir aquí pimienta y con esto marinamos verdad todas nuestras piezas acá tengo cuatro libras de pollo verdad tengo cuatro libras de pollo tengo bastante ok ya tenemos marinado nuestro pollito así que hoy lo vamos a tener acá a un costado aquí tenemos nuestra zanahoria vamos a utilizar esta zanahoria de base para que allí vamos a poner en reposo el pollito le vamos a poner en reposo el pollito y luego le vamos a colocar acá en reposo el pollito y todo este jugador verdad una parte aquí esparcido eso y posteriormente comenzamos a colocar aquí verdad todo el pollito eso lo vamos a colocar despacio una vez que ya terminamos de colocar todos nuestros ingredientes le añadimos todo este juguito verdad este juguito pues va a servir para que se nos vaya horneando y la base para que el pollo no se nos vaya a pegar o a quemar no olvide suscribirse en nuestro canal darle like comentar compartir nuestros vídeos y activar la campanita para que reciban las notificaciones de nuestras actualizaciones en otros vídeos vamos a hornear a 350 grados fahrenheit o tres quiero ver o 175 grados centígrados por espacio de una hora 15 minutos ok ya tenemos nuestro horno previamente precalentado vamos a colocar nuestro pollito y lo vamos a hornear por espacio de una hora 15 minutos pasados 20 minutos de horneo le vamos a colocar otra parte de puerro en la parte superior esto nos va a terminar de aromatizar nuestro rico y sabroso pollito pollo así que vamos a terminar de colocarlo y media vez le añadamos esta cantidad de puerro al horno ok vamos a verificar cómo está nuestro pollito poquito veamos guau vean qué delicia de pollo miren cómo está hirviendo miren ese color ese saborcito o sea que vamos vamos a emplatar vamos a rociarle un poquito de su grasita y de su juguito para que agarre ese brillito muy sabroso muy sabroso lo vamos a acompañar con una ensalada meriones muy rica muy sabrosa así que vamos a retirar esto que está súper caliente ok eso aquí vamos a retirarlo le vamos a colocar acá una rica y sabrosa ensalada para disfrutarlo para disfrutarlo caliente sabroso ya está ensalada ya está fría gracias a ustedes que nos acompañan allá en el seno de su hogar y le vamos a colocar aquí también unas zanahorias que son de las que utilizamos para hornear nuestro pollito con ustedes el chef marco marcos castro 503 viajes y cocina lo ANTO así es después así vamos eh ya Gracias.